Primero, obviamente la mayoría de guías se enfocan en pacientes recientemente diagnosticados de PTI, ¿no? Y lo dividen, sí, de acuerdo a síntomas y de acuerdo a recuento de plaquetas. Ojo, miren acá, ¿no? Si un paciente está asintomático o tiene un sangrado con cutáneo menor, sea gingivorragio, sea petequias, pero tiene unas plaquetas más de 20.000, puede manejarse ambulatoriamente. Ojo, igual con corticoides, ¿no? De acuerdo al valor de plaquetas, perdón, se deciden los corticoides, ¿no? Si es más de 30.000 pueden observar si no hay un sangrado mayor, ¿no? Y si es menos de 30.000 deben usar corticoides. Eso ya está establecido desde hace varias décadas. Pero, obviamente, el conocimiento ha ido mejorando. Ha habido muchos más estudios de acuerdo a esta patología que, aunque la vemos nosotros con cierta frecuencia, diría yo, en el hospital Loaiza, por ser un centro de referencia de hematología, no es que sea una enfermedad muy prevalente, ¿no? Pero sí es grave. Y eso sí tiene que aprenderse por eso, ¿no? Por la gravedad que implica tener esta patología y no ser tratada adecuadamente. Entonces, ¿qué dicen las guías de acuerdo al manejo del PTI, no? Es que debe usarse corticoides, ¿no? Hay dos formas de dar los corticoides en PTI, ¿no? Acá estamos hablando de PTI. Uno es la prenisona, que inclusive puede ser de 30 miligramos por día. Yo deduzco en plaquetopenias un leve, pues, ¿no? De 50 mil para arriba, que los puede haber, ¿no? Hasta 2 miligramos por kilo, ¿no? Un lovito al que usábamos era 1 miligramos por kilo día, ¿no? Pero solo 6 semanas o menos, de acuerdo a la respuesta de las plaquetas. Y eso debe incluir, ojo, también el retiro de los corticoides. No es que a las 6 semanas recién voy a empezar a bajar la dosis de corticoide cada dos semanas, ¿no? Pero, pero ya hay estudios que ya han demostrado que la dexametasona, como nosotros lo llamamos, pulso de dexametasona, en pacientes nuevamente de reciente inicio del diagnóstico, puede ser mejor, no solamente porque aumenta más rápidamente el número de plaquetas, sino a la larga, no solamente ahorra costos, sino también ahorra corticoides con todos los efectos secundarios que puede traer el uso de corticoides, ¿no? Y miren la diferencia. Esto es un metaanálisis del 2016. La diferencia de efectos adversos. Esto es el pulso de dexametasona estándar 1 por kilo, ¿no? Aparece a coxinoide, nadie. Miren el número del N. Ojo, para que vean que no es tan frecuente, ¿no? Solo consiguieron casi 500 pacientes nada más en un metaanálisis. Pero aún así, ¿no? Se ve la diferencia. Se ve más referencia a coxinoide, obviamente en alguien que da corticoides por más larga edad, más ganancia de peso, más edema, y algunas, obviamente, molestias gastrointestinales también, ¿no? Sin embargo, acá también hay. También molestias gastrointestinales, hiperglicemia, poco, insomnio, hipertensión, poco, ansiedad, poco, etc. Los efectos secundarios son pocos, sí, pero hay diferencia entre usar pulso de dexametasona y prendizón 1 por kilo, no solo por recuperación de la plaquetación, sino también por efectos secundarios.